Buenos días, mundo. En los ancestrales versos, en el corazón del tiempo bailan las almas perdidas, sonando las melodías de los ancestrales versos. En los versos van las rimas de las vidas que se fueron, canciones que aún dormidas saben de amores y verbos. Ya se fueron los ancestros, pero sus esencias quedan entre flotantes recuerdos que alimentan sus presencias, y en esa doble existencia viven conciencia y deseo, ecos de pasados tiempos que acuden al pensamiento. La vida asombra y seduce, se recrea en el pensamiento, se alimenta del espíritu que vaga entre vacío y tiempo, va dejando entre los verbos esquirlas de otros que fueron, no se rinde ante el egoísmo de los vandálicos gestos. Sonidos son de las voces, de las palabras que fueron, aquellos ignotos tiempos donde el sendero inédito, siguen volando los versos en las páginas del tiempo, verdes valles y aceros pintando los bellos lienzos. Que resuenen los sonetos que del lumen emergieron, como géiseres que aún brotan de las entrañas del tiempo, de lo que fueron aún brotan de los manantiales níveos, las estrofas de las vidas que marcaron pensamientos. ¡Qué poder queda escondido entre amores y desvelos! ¡Qué luchas de nobles lides! ¡Qué belleza entre los restos! Autores de bellas páginas en las lágrimas del tiempo, de nobles mentes que bailan, de realidades y sueños. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.